No, yo creo que Pablo dejó el renglón a todos los hombres muy arriba, perdón a todos los hombres porque dejó el renglón muy arriba y pues todas las mujeres soñan con un Pablo, pero no fue nada planeado, fue algo que sucedió, simplemente pasó. Se pueden hacer cosas sin necesidad de demostrar violencia, o sea, todo depende del contenido, la ley del corazón tiene contenido, entonces yo estoy seguro que hay muchos escritores en este país que son talentosísimos y pueden hacer cosas con contenido como la ley del corazón sin llegar al extremo, a la crudeza, a la pelea, pues a toda la historia que ya sabemos de la cultura de Colombia, no, se pueden hacer historias maravillosas como la ley del corazón.